Aruba, considerada como la isla feliz del Caribe, a tan solo una hora y 20 minutos desde Colombia, es el lugar ideal para un descanso tranquilo y con mucho estilo. En este mágico territorio holandés en el océano Atlántico, usted se podrá encontrar con una mezcla cultural de más de 90 nacionalidades, lo que le abre su abanico de posibilidades también a nivel gastronómico, histórico, cultural y musical. Sus amables habitantes le darán una cálida bienvenida en papiamento su idioma oficial, o en holandés, español o hasta en un perfecto inglés para que sus visitantes se sientan como en casa. En su visita le recomendamos varias opciones de hospedaje, desde la renta de cómodos apartamentos o cabañas o en uno de los resorts como en Radisson, ubicado en la zona hotelera de Palm Beach, el cual le ofrece todos los lujos y comodidades de un hotel 5 estrellas. Tome el sol en una de sus espectaculares playas de arenas blancas y aguas azul turquesa, como en Eagle, Arash, The Palm y Baby Beach. En cualquiera que escoja disfrutará de actividades acuáticas, servicio de bares y sobre todo, descanso y placer total. Almuerce en el típico y más tradicional restaurante de la isla, Sea Rovers, donde le ofrecerán la mejor atención al estilo isleño y con los mejores platos de la pesca del día, más un rico postre de vista al océano atlántico. Atrévase a conocer y manejar un vehículo 4x4 UTB por los terrenos más escarpados y desérticos de la isla. Descubra lugares como las Ruinas de Oro, también conocidas como Ruinas de Buxiribana, o la tradicional y más antigua Capilla de Alta Vista, para elevar una oración. Sumérjase en el fondo del mar y conozca todos los encantos de la vida marina en un Sea Trek en la isla de Palm, una expedición con un sistema de cascos con aire controlado y guiado por expertos buzos. Pase un atardecer en el bar Aruba Bill, ubicado cerca de la pista del aeropuerto Reina Beatriz y con una espectacular vista del océano, la cual le permitirá disfrutar de un rico coctel y una agradable comida al son de la música en vivo, además de la vista de cruceros y pequeños barcos que zarpan desde sus orillas hasta el final del ocaso. Viva su vida nocturna típica del Caribe con muchos ritmos y estilos a la hora de elegir, como por ejemplo el bar y discoteca Señor Rocks, donde tendrá la oportunidad de probar su comida y los mejores cocteles servidos en largas yardas y del mejor baile caribeño dirigido por expertos animadores. Y como último recomendado, atrévase a dar el sí y un paso en el altar, pero en la playa, con sus completos planer románticos de boda que tiene para ofrecerle, desde una típica iglesia de construcción holandesa o en un colorido atardecer en la playa con sus tradicionales árboles divi divi. Esto, siempre asesoradas por expertas Wedding Planner, para que todas sus preocupaciones del acontecimiento queden en otras manos y pueda tener una boda completamente feliz. Aruba, One Happy Island o la Isla Feliz.